No está nervioso, está muy nervioso. ¿A qué hora es el partido? El que está fuera de la piscina es América. Mañana le hacemos barra a Millonarios que nos sirve a todos los que vinieron atrás. Millonarios está dentro de la piscina. Todo el bucecito que viene atrás le hace barra a Millos. Las necesidades de América le cuesta muchísimo a América de local. Creo que también perder jugadores como Adrián Ramos, que es una cuota importante de jerarquía, de líder. Y Millos sin Uribe, partido chato de entrada. Sí, también. Yo siento que... ¿Sabes qué? Me da un poco de tranquilidad que Millonarios le cuesta jugar en Cali y ganar en Cali. Lleva, si no estoy mal, más de 11 años que no puede conseguir. El año pasado con Gamero. ¿Ganó? Sí, señor. A la América de Juan Cruz Real. Sí, sí, le ganaron. ¿Y yo por qué había visto el dato que era desde el... No, es que usted olvida los malos tragos rápidos. Yo lo entiendo, pero yo lo recuerdo. Ganó Millonarios y ganó bien, además. En Cali 2-1, con propiedad. Jugó un gran partido de fútbol, ya estaba eliminado. Eso es un partido muy parecido, ¿no? Eso demuestra... Porque Millonarios fue con la necesidad de ganar. Pero ya estaba casi liquidado. No, pero necesitaba ir a ganar. Pero demuestra entonces que a América le cuesta de locales, que ha sido el mayor problema. Sí, a América le cuesta local. Y física, Rafael Carrascal, es importantísimo para este América. Son dos jugadores que marcan diferencia. Creo que tanto ellos dos como Jesús Cabrera se tienen que echar este equipo al hombro. América no tiene mañana, tiene que ser ya lo que haga. Ganarle a este millonario si quiere pensar en estar dentro de los ocho. No le alcanza, como usted dice. Quedaría un punto, pero creo que es un partido bisagra para poder seguir pensando. ¿Pero jugando bien o jugando mal, pero ganar? Para América. Fausto, a mí las formas me parecen importantísimas. Siempre me han parecido. Me parece que cuando juegas bien, cuando haces las cosas bien, estás más cerca de conseguir un triunfo. Pero mañana es de esos partidos que lo único que interesa es la victoria. Sumar y ahí ya vas a tener tiempo de corregir y de hacer mejor las cosas. ¿Vieron que me dieron la razón? Que Millonarios jugó mejor que Nacional, porque Nacional ganó. Hay momentos que hay que ganar como sea. Pero en ese momento... Yo no voy a volver a esa discusión, porque el pasado es pasado, el futuro no existe y lo que cuenta es el presente. Me enseñó Víctor Ubaris Quisabra. Así que yo no vuelvo a esa discusión de un partido que se jugó ya hace un año. Bueno, ahora con la presión alta que ejerce Millonarios, ¿cierto? Trata de jugar a presión alta. ¿Usted tiene la presión alta en el partido de mañana? No, porque le repito, Millonarios está dentro de la piscina, el que tiene la presión es América. No, Millonarios ya tiene tres partidos clasificados. Exacto, pero entonces la obligación de Millonarios ahora es conectar varios partidos jugando bien como hubo el domingo frente a Bucaramanga. Ahora, si va a presionar arriba a la América para quitarle las opciones como se las quitó al Bucaramanga, ¿cierto? Usted me dirá, no, es que Bucaramanga es Bucaramanga, de América es América. Tienen casi tres puntos de diferencia. Sí, pero como juega América, se siente cómodo América. Claro, entonces a América le sirve un juego que no es el de Millonarios. ¿Cómo hizo el segundo gol? Entonces Millonarios, en ese sentido, ustedes que son Tino y Aristi, ustedes que son amantes de ser fieles a la idea de juego, si a Millonarios lo que le viene bien es presionar arriba, y ya que encontró la pareja de volantes de Cliver y Pereira, me imagino, Gamero, que no la vas a cambiar, ¿no? ¿Pero todos los partidos van a presionar arriba a la visita de visitante? Bueno, por eso, pero es lo que le está viniendo bien y lo que mejor le ha funcionado. ¿Hacer eso o se tiene que adaptar al rival y poner un partido un poquito más horizontal? ¿Hace tres días juega una altura? Sí, ¿en Cali? ¿A presionar arriba desde el primer minuto? Pero Millonarios juegan la altura cada tres días. ¿Pero quién es de la necesidad? América. Entonces, espérenlo. ¿Para qué va a presionar arriba? ¿De acuerdo con el Tino? Pero mira... Hay que darle de su propia medicina a los equipos que juegan así. A América le gusta que lo presionen para salir a contragolpear. Entonces, espérenlo y contragolpee a usted. O presionar arriba por un momento, no todo el partido. Pero hay una cosa, ya... No todo el partido presionar... Haciendo memoria de ese último partido que ganó Millonarios, fue de esa manera. ¿Ahora sí se acordó? No, sí. Ya me acordé de ese partido. Lo que pasa es que como Millonarios estaba eliminado, de pronto por eso no le puse tanta atención. Pero Millonarios se paró muy bien, no se paró tan atrás porque ese también puede ser un error, porque si no le queda muy lejos. Millonarios no es un equipo tan veloz. No tiene jugadores tan rápidos que puedan hacer esos recorridos tan amplios. Entonces, tampoco se puede meter tan atrás a plantear... Pero Fabi, Rivaldo es veloz y Ruiz, oiga, ese Ruiz me pareció buenísimo. Sí, pero... Pare es veloz. Pero con Rodi que son veloces. Bertel es veloz. Oiga, pero a Millon no le viene bien. El capitán no es tan rápido. A Millon no le viene bien. 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 O sea, no se siente cómodo esperando. No, no, no. ¿Cuál es la paradoja? Toño, mire, la paradoja es esta, que los dos equipos van a jugar como ellos juegan y como su rival necesita. ¿Por qué? Porque Millonarios es muy difícil, va a esperar a la América. Sí, es muy difícil. Y a la América muy difícil que lo vaya a salir a presionar. Entonces se va a dar el partido para los dos. El choque en la mitad. Mañana podemos ver un partido de bastantes goles. Pero es que esperar no es regalarse. No, pero es que mañana podemos ver un partido de bastantes goles por eso. Porque Millonarios normalmente le gusta salir y estar más cerquita al área porque no tiene jugadores tan rápidos para contraatacar. Y América siempre especula un poco para que le den espacio y contraatacar. Ese partido se puede dar mañana y puede ser un partido de más de tres goles. Ojo con eso. Creo que era Tino el que anotaba que con la juventud de los jugadores de Millonarios, la juventud o la inexperiencia. Porque un jugador de 24 años que tiene 20 partidos profesionales, pues sigue siendo inexperto. Pues ese ímpetu lo hace ir para arriba por inercia. Era usted el que lo anotaba, ¿no? Sí, lo vi contra el Bucaramanga. Un equipo que iba ganando y que seguía yendo para adelante en minutos cuando no se podían hacer goles. Millonarios también hay que tener un jugador que tuviera y quisiera esa pausa. Que teniendo la pelota y ganando con un solo gol, uno también gana y le dan los tres puntos. No necesariamente necesita hacer cinco goles al rival para quedar contento, para ganar los tres puntos. Dar lo mismo con cinco, con un gol le dan los mismos puntos. Pero ojo que los goles están siendo muy importantes hoy. Sí, pero cuando usted tiene puntos, es más importante puntos que goles porque no va a necesitar los goles. Pero Millonarios sí, ni Millonarios no puede ir siempre a la misma velocidad. En el fútbol no se puede jugar siempre a la misma velocidad. La pausa es importante. Tiene que hacer pausa, tiene que haber alguien ahí que hable y que le diga, bajemos el ritmo un poquitico, descansemos con la pelota. ¿Y quién es ese jugador que tiene Millonarios para hacer esa pausa? El capitán, el número 10. Chicho, pero no hace la pausa. Chicho puede hacer la pausa y le toca. Ahí el que le da la pausa es Macalister. Macalister, pero Macalister no está jugando. Sí, pero como no está, pues alguien se tiene que... Yo creo que el jugador más parecido para hacer eso, ese número 10, me parece a mí. Para mí es Vega. Pero es que Vega juega muy atrás. O el propio Ruiz. Me gustó mucho lo de Ruiz. Lo que pasa es que Ruiz en el partido con el Bucaramanga jugó más de extremo, ¿no? Es que allá le iba yo, Marocosa, que no es una duda. Yo lo que le termino. Descansar, descansar es descansar con el balón. No necesariamente uno tiene que dar el balón al contrario y para se esperar. Sostener el juego es lo que dice usted. Descansen con la pelota, tenganla, muevanla para un lado y para el otro. Contra el Bucaramanga tuvieron una posibilidad de hacerlo, pero ustedes como que se emocionaban, o vieron el partido muy fácil y empezaban a ir hacia adelante y perdían la pelota. Y por poco la empatan al final, ¿no? Claro, perdían la pelota muy fácil y de ese día y vuelta te pueden hacer goles. Jugando muy mal, Bucaramanga pudo haber empatado el partido. Eso, para ese análisis. Bucaramanga jugó desastroso el domingo. Pues mire, ustedes dirán, como ustedes ven poco al Bucaramanga, yo les tengo que contar en serio que el equipo jugó muy mal. Es el partido más flojo que ha tenido con el profesor Suárez. Este es un equipo que no tiene un buen mediocampo. Este equipo tiene una buena línea defensiva y tiene una buena línea de ataque. Por eso mismo, fíjese cómo termina empatando con muy poquito el primer tiempo, cuando realmente ni lo merecía. Y este equipo, aquí en Bogotá, sufrió muchísimo recuperando la pelota, casi nunca lo hizo. Pero no hubo virtud de Millos. Perdió mucho la pelota, pero perdió mucho la pelota no por virtud de Millos, porque la entregó mal, Antonio. La entregó muy mal saliendo. O sea, no hubo virtud de Millonarios. Claro que la hubo, la hubo porque además le tocaba, porque era el local. No, no señor, Millonarios jugó bien, pero tampoco vi el gran partido de Millonarios. Yo he visto más partidos de Millonarios que ustedes de Bucaramanga. Y le digo que, no, pero para mí no fue el gran partido de Millonarios. Bucaramanga jugó pésimo, pésimo, y tenía que haber perdido incluso por más goles. Pero también a este Millonario le falta eso que dice Faustino, le falta un poquito más de inteligencia emocional. Porque ese partido con Bucaramanga se le pudo haber complicado en cualquier momento. Teniendo, es que Millonarios en el papel es superior a Bucaramanga. Pero ustedes, como yo lo dice Aristizabal, hay que sacarse de la cabeza del pasado. Ustedes de una vez estigmatizan al Bucaramanga como el equipo chico, como el que el Bucaramanga venía haciendo cinco partidos muy buenos con Luis Fernando Suárez. Es un equipo que a todos los que han jugado les ha costado trabajo, y a los grandes sobre todo. Y está metido en la pelea, pero jugó muy mal con Millonarios. Cuando Bucaramanga saca ese juez, como el llamase, que tiene más pelo en la barba que suena cabeza. Quintana, cuando estaba haciendo su mejor momento en el partido, de acuerdo con usted que estaba bajando todo, lo saca Luis Fernando Suárez, y me parece que ahí le quita un peso a la defensa de Millonarios. Y ahí creo que el partido se complica al final. Tampoco estaba para jugar más. Pero es que el tema es que físicamente no tenía mucho. Ahora la tarea de Millonarios para mañana y la credibilidad se le aumenta, porque mañana vuelve y juega con un equipo grande, y este semestre no ha podido con los equipos grandes. Pero mañana tiene que demostrar que ya está para grandes cosas. Víctor. Tiene que llegar, porque América es un equipo que ahí está mal, regular, hablen de la América, pero América sigue siendo América. Sí, Víctor, pero está muy marcado el partido que tiene que hacer Millonarios. Jugar con la necesidad de América, que seguramente va a tener que salir. Ustedes dicen que no hacen presiones altas, pero en este partido lo tiene que salir a hacer. Tiene que quitarle la pelota a Millonarios, estar cerca del arco. Tiene que hacerlo. Y se le va a dar un partido. Petroleras fue, claro, Petroleras es el comodín del campeonato. Pero le jugó así. Y Dubán Vergara marcó gol y América también llega con confianza. Petroleras es el comodín del campeonato, pero no juega mal. Si usted me pregunto... No juega mal. Pero todo el mundo le gana. Sí, pero no juega mal. Bueno, no, el Cali no le pudo ganar. ¿Quién más no le pudo ganar? Un par de equipos que no le pudieron ganar a Alianza. Equidad. Equidad no le pudo ganar ahorita. Y me imagino lo que le tuvo que haber dolido eso a Alexis, que lo hablamos la semana pasada. Es verdad, pero es el comodín del campeonato. Así como Millón llega con confianza, América también, porque América hizo un buen partido frente al comodín del campeonato, pero es que hace rato no ha sido un buen partido. No, mentiras, no. Creo que América venía jugando bien. Contra el Cali jugó bien. Y volvió a jugar bien. Pero es que ahí es donde te digo, confianza cuando miras los números del local y dices, carajo, cómo me cuesta abrir un partido, cómo me cuesta mantener un resultado en casa. Eso no te da confianza, eso te llena antes de inseguridad. Ahí es donde tienen que recuperar la confianza y creo que para América le vendría muy bien poner un golpe de mesa mañana de autoridad porque lo necesita. Puede ser lo que lo impulsen. América gana mañana y se les mete a los ocho. ¿Qué me va a ganar? Mañana uno de los dos entrenadores va a estar en la cuerda, Flor. ¿Por qué? ¿Gamero? Pero si Gamero está dentro de los ocho, mañana no lo sacan. Pero por eso, pero comienzan a criticarnos y a darle duro que es que a los grandes no les gana. Y si pierde la América es que ya está casi eliminado. Entonces también queda la cuerda, Flor. No, yo creo... Mañana va a ser un resultado. Después de que gane los dos, el otro va a sufrir mucho. Después de que gane los dos, el otro va a sufrir mucho. ¿Va a sufrir mucho? No, Gamero tiene... Gamero tiene... Gamero, a ver, lo de Gamero... No tiene ahorros. La gente lo ha entendido que Gamero con sus más y sus menos, la idea es que sea el Ferguson de millonarios, que existen muchos años. La gente lo tiene claro. ¿Con quién juega el Ferguson de millonarios? ¿Con Melena? Bueno, un Ferguson... ¿Con Tolima? ¿Con Tolima al Sábado. Con Tolima. Pero en cambio Juan Cruz Real... ¿Cómo les parece lo que contaba Pacho Vélez? Que le creo Pacho Vélez, por supuesto, ¿no? Le dijeron, si entra a los ocho o no, no importa. Páseme a segunda ronda de Libertadores. ¿Y qué equipo le armaste para que pase a segunda ronda de Libertadores? A mí se me parece de verdad que... O sea, ¿qué le están pidiendo? Pero volvemos a lo mismo con su ejemplo de millonarios de Ruso. No les arman equipos tan grandes o tan importantes. Sí, por eso. Les va bien en el torneo local y no invierten en Libertadores. Por eso. Así sabroso. Sí, por eso. De acuerdo. Y por eso hacemos esos papelones afuera. No, por eso, pero... Y dicen que no, que es que el fútbol colombiano... No, pues hombre, es que el fútbol colombiano puede ser bueno o malo, pero si los equipos no están bien armados, pues no puede competir. Pero no le pueden pedir que se olvide del torneo colombiano, que es para donde ni siquiera está teniendo equipo, porque es no bueno la tabla, ¿cierto? Y le exigen más bien que pase a segunda ronda de Libertadores. Pero no le... Históricamente en el fútbol de Colombia, Fabián... Históricamente en el fútbol de Colombia, generalmente, cuando un equipo va a la Copa Libertadores y le va bien, en el torneo colombiano va bien. Eso de que abandonan el torneo colombiano y hacen una Copa... Eso en Colombia no pasa, que yo me acuerde. Abandonan el torneo colombiano y hacen una Copa Libertadores, una sudamericana, yo nunca lo he visto. Siempre tenías que llevarlo de la mano, sí. De la mano y bien en los dos lados. Pero yo no creo que esté bien que desde la parte directiva le den ese mensaje al técnico. O sea, tranquilo, si va mal acá... No, en un equipo grande te tienen que... ¿Es bajar los brazos? Claro, te tienen que... ¿Te tienen que decirlo en eso? No, hay que clasificar. A Juan Cruz Real. A Juan Cruz Real, que clasificara para la segunda de la libertad, no importa que se eliminen del torneo colombiano. Pero eso también le pasa a Juan Cruz Real, porque desde que llegó le están pidiendo una cantidad de cosas que el tipo ha respondido, pero es que le piden unos imposibles también muy bravos. Bueno, mañana tiene... ¿Qué equipo tiene? Era el equipo campeón, pero acuérdese que sabía que le habían sacado muchas cosas. Entonces llega Juan Cruz Real a la América como vamos a darle la oportunidad a Juan Cruz Real. Acuérdese que así lo recibimos acá. Claro, le desarman el equipo. No le creían a Juan Cruz Real. No, pero no le desarmaron ningún equipo. Se acuerda que se le fue armado. De Guimaraes, de Guimaraes. Pero se le fueron varios. Se le fue Ramel, se le fue Pizano. No, no, no. Pizano se fue... Sí, sí. Se fue en esa, pero casi no jugaba. Pero era fundamental. Pizano casi no jugaba. Claro, le quitó el puesto a Jesús Cabrera. Pizano era alternativa. Pero Fabián... El único titular que se le fue fue Rangel. Y le trajeron a Allian Ramos. Pero Allian todavía era una incógnita. Tengo que hacer una pausa, pero ya venimos. Lo único cierto para Juan es que tiene una cruz y es real. Nadie lo ha dicho. El filósofo, el filósofo es... ¿Veis? El filósofo. ¡Veis!